Bueno, ¿con quién te confunden? No, porque ahora la gente te ve, dice, tu mujer, preciosa, te ven a los dos en la tele, entonces ya hay momentos que la gente no sabe si sos abogado, si sos conductor, si sos actor, galán de teleteatro. Galán de teleteatro. A mí la que me pasa es, sobre todo a veces en el intervío con gente, tal vez que no consume mucho tele, es resultarle familiar mi cara. Y piensa que soy un familiar, piensa que soy algo, por ahí. Pero en un buen famoso. Y no me dicen burlando. ¿Y no te dicen, por ejemplo, el Alessandro, Morla, que te confundes con un colega? Hace tiempo, sí, me tiraron. Me tiraban cuño, me tiraban Stinfald, me tiraban. Pero hace tiempo, sobre todo después bailando un poquito la exposición. Yo no sé cómo se llama. Chilolita. ¿Puedes decir o no? Que te digan Chilolita. No, vos decís porque hay un meme que está tirando. Es más, ni sabía cómo se llamaba el aparatito este. Que para mí a ese muñequito le meten la mano por atrás. Oiga, bueno, mientras no lo confunda con Guido Suler. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero digo por el corte de pelo. Hay un meme. Es parecido, es parecido. Y a vos, Robert, ¿cómo te vas? No, a mí, bueno, desde Waldo, ¿cómo andás? Con Alvarito Navia. Sí, claro. Después, bueno, como saben que soy peña y algunos no tienen el nombre todavía, Roberto, me dicen, Pachu. Pachu. Es grande, Pachu. No soy peña, no soy pacho. Yo me gustaría que te digan Florencio. Sí, Peña. No, Florencio. ¿Qué pasa? A mí me confunden con el soldado Chamamé y con Ricky Maravilla. Ah, sí. La verdad, la verdad. Eso es la revolución. A mí conmigo Pérez. A mí siempre me dicen, ¿qué hace calamar? No soy calamar, soy divo, cosa. Ya, bueno, ya hice todo. No, me voy a sentar allá. Vos sabés que ando a los altos como pulga con hipo. No, no, Tomás, no. No, 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 caballero. Hágame el favor, hágame el favor. Confundido estaba este gallego que dice, se encuentra José, que dice, ¿te pusiste de novio con esa mujer que te gustaba tanto? Dice, no, ni loco. Dice, ni loco. Dice, ¿por qué? Y porque come amigos. ¿Eh? ¿Cómo que come amigos? Dice, sí. A mí me dijo, te quiero, pero como amigos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? Hablando de gallego, la maestra tiene un planiferio. Dice, Pepe Luí al frente, ¿dónde está América? Y le señalan, todo esto, todo esto es América. Muy bien. Manolo al frente, ¿quién descubrió América? El Pepe Luí, hace dos minutos te lo acabamos de mostrar. Gracias, Agustín, por los platos. Mirá las cosas que nos hicieron entre ríos, los muchachos de la llave. Muchas gracias a estas cosas. Y tienen para regalar a los invitados. Ahora, para, para, expliquémosle, doctor. Ese sonido que se asemeja a una sirena, ese es el momento que tenemos que... Sí, una vacina. Es para contar chiste. Eso debería ser una corneta. Pero esta producción tiene poco costo, poco bajo. Así que hay que contar chistes. Muy bien. Ahora que hablas de la llave, que vio que... Sí, acá está la llave. Sale el papá del baño y se lo cruza el nene, y lo vio que no se había puesto ni la toalla. Dice, papá, ¿qué tenés ahí? Dice, oh, ¿y cómo le explico? Claro, a lo didáctico. Claro, claro, pedagógico. Dice, bueno, sí, por supuesto. Dice, ¿cómo te explico de una manera romántica? Dice, bueno, esto que tengo es una llave. Dice, yo con esta llave abro las puertas al paraíso. Dice, oh, qué lindo. Dice, ¿y quién tiene las puertas al paraíso? Dice, bueno, es tu mamá. Dice, ah, ¿y vos con esa llave abrí? Dice, sí. Dice, bueno, uno va a tener que hablar con el portero porque tiene una copia. Yo tengo una. A ver, ¿qué me pasa? A ver, ¿qué me pasa? ¿Me le tengo que levantar? No, por favor. Sí, me tengo que levantarte para cantar. Sientas en el medio. No, no. Comi algo, tomá. ¿Y sabés qué? Es de vos, Nacho. ¡No, no, amo! Dice, dice un chupado, dice, ah, voy a llegar a mi casa y no voy a saber qué comer. Y entonces, perdónelo. Deme tres bananas, por favor, para comer licuado. Entonces, agarra una banana y se le pone en el saco la otra banana acá y la otra banana se le pone acá. ¿En el bolsillo de otra? Igual, al Omni, usted venía en el canal. Por ahí se clava un frenón. ¡Rrrr! ¡Pum! Una banana hecha a bote y la otra banana. Toda aplastada. Agarra la de atrás, estaba sana. Y se agarró con una sola mano, así, viste, y agarró la banana. ¿Por qué no se le haga bosta? Como a las media hora le golpean el hombro. O sea, vos sí, ¿qué pasa? Hermano, mirá, podés saltar que me bajo en la escuadra que viene. en el altar. En el altar se confundió. En el altar. Bueno, la vamos a sorprender. Exacto. En el altar. En el altar. Si dice, si Alfredo Silva te dice, la vamos a sorprender, debe ser mortal. No, no, el novio es muy romántico, muy romántico, dice, querida, te voy a besar en un lugar donde nunca nadie te mesó. Uy, qué lindo. En el altar. Ay, qué talado, ya me estaba despilando la mirola. No, no, no. Una confusión. Una confusión. Una confusión. Una chica, una chica, una chica se estaba bañando, viste, sacara la toalla, prende la ducha, se mete, toca, se empieza a bañar, taca, 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 timbre. Tintún. Justo, no me meto en la ducha. Tintún. Tintún. Nada, no se joda, sigue. Tintún. Pariós. Y dale con el tiempo. Pone la toalla, como puede, tintún. Llega, viste, y cuando mira por la perilla, el sodero que estaba ahí, viste, mira por lo de la luz, por lo de la llave, por lo de la llave, y se mete ahí, rulito, ¿cuántas horas te dejo? Sí, para vos, cachito. Sí, sí. Ay, no, acá, oh. No, no. Me dijo, ¿cómo es? Que cuente y cuente él, ¿sabes? ¿Sabes uno, Pé? ¿Sabes? Que me, que me, lo de ustedes es, en serio, es sensiblemente muy complicado, muy difícil, hay que, en serio, el humor, porque tengo varios juicios con esto. No, si lo tú lees fácil. Aparte, sobre todo, para penetrar como penetran en la gente, hay que hacerlo muy bien, Bueno, a ver, los abogados, todos se juntan mucho, con tantos chistes, todos, hay un momento que se, 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 se estructuran. ¿Puedo construir la negra de la tuya? ¿Todo abogado? ¿Cómo no? Fíjense, porque lo que tiene Fernando, es, a mí me, me ha asesorado en temas judiciales, él siempre te da tranquilidad, y siempre tiene una respuesta distinta a los otros abogados. Me contaron que, tenía un, cliente, preso. Sí. No voy a dar el nombre, y lo llamó, al doctor, decime si es perdonado. Doctor, doctor, ¿cómo va mi causa? ¿Cómo va? Y Fernando le conté, va bien, va bien, pero si te podés escapar, mejor. Sí, varias veces. ¡Ah! Es consistente. Hay un abogado, que sea, que vos digas, este es el más gracioso de todos. Mi viejo era abogado, y era un gran contador. Sí, en realidad tienen, a ver, este, se improvisa muy bien. ¿Qué? O sea, el ejercicio del abogado, sobre todo en un juicio oral, en el debate oral, es eso, la improvisación. Sí. O sea, hasta dónde llegás con... Pero no tenés un abogado, decís, vamos, como un asado, se juntan los abogados capitales. Yo tengo, por ejemplo, tengo, cordobés amigo. Ferro. ¿Dalesandro? Mauricio, no, Mauricio te puede contar, anécdotas, pero desopilantes. Mauricio tiene mucha anécdota, tiene mucha, mucha vida. ¿Con alguna de ellas estudiaste vos? ¿Con alguna de ellas estudiaste, hiciste el mismo... No, pero hemos, por ejemplo, hemos dado charlas con Mauricio, con Ana Rosenfeld. ¿En Córdoba? Ana y vos son como dos hermanos, ¿son como unos en carrera? Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien, llevamos cosas juntos. ¿Y en contra estuvieron, sí? Sí, también, también. ¿Qué pasa cuando tenés un amigo en contra? Un bocadero. No, uno trata, mirá, por ejemplo, a mí me pasa con el tema de Diego, Matías es un amigo, y cada uno defiende, viste... A cara de perro. A cara de perro. A cara de perro. A cara de perro. Sí. Y vos cediendo, vos diciendo, bueno, pero es un amigo, la verdad. Sí. ¿Conociste la historia de Ferro? Porque Ferro fue un abogado famoso en Córdoba, que ropa blanca y monito rojo, este gran huesquero, y una vez le tocó defender lo indefendible, no había forma de defenderlo al tipo. Entonces el fiscal, se llama el que era el acusador, después dijo, ¿por qué este hombre es casado? ¿Por qué asesinó? ¿Qué asesinó? Y yo digo que... Y Ferro sentaba así. Cuando terminó de tirarle todo, de 400 años, cargando, se levanta Ferro, y se levantó y se levantó, dijo, coincido. Yo tengo una historia, una abogada terrible, o sea, que el tipo era condenado a la silla eléctrica. Sí, ya estaba sentado, le habían puesto todo, ya faltaba bajar la palanca, nomás. Entonces, bueno, ¿quiere decir las últimas palabras? ¿A quién le quiere hablar? A vos. Déjame hablar a mí, déjame desahogarme. Al abogado, a vos. Vendí la casa, vendí la casa, pagándote para salvarme de este juicio. Vendí el auto, todos mis ahorros, dólares, pesos, todo, y mirá, mirá dónde estoy, para que me bajen la condena, no hiciste nada. Si te la bajé, te iban a dar 3.80, ahora te iban a dar 2.20. Ahí está. Ahí está.